Ya, está nuestro equipo en terreno ya, están nuestros equipos desplazados, así que no sé si estará alguno en contacto ya con nosotros. Tenemos ya a Natalie Villalobos, parece que está en línea con nosotros. Natalie, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Me escuchas? ¿Me ves por ahí? Sí, ¿cómo estás Hugo? Aquí estoy para comentarte precisamente lo que ha ocurrido durante las últimas horas a raíz de una noticia que se desarrolla principalmente en las regiones de la Araucanía, en donde como ya sabemos un funcionario de Carabineros se termina baleado precisamente en su tórax en algo que ya ha sido catalogado al menos por el gobierno como una emboscada. Todo esto se desarrolla, ¿no? Mientras el sargento primero Francisco Benavides desarrollaba labores más bien de control de disuasión de los cortes de ruta en el camino interior de San Andrés, en el sector de Coyipulli. Allí recibe entonces un impacto balístico en su tórax, lo que le genera, bien digo, la muerte inmediata. Después de esto, obviamente se ha levantado una investigación por parte del Ministerio Público, en donde el mismo ministro del Interior confirmaba el día de ayer la detención de tres sujetos que estarían entonces involucrados en la muerte del sargento primero, quien desarrollaba sus funciones en la segunda comisaría de control y orden público de Paila Hueque. Estos tres sujetos pasaron también ya a control de detención y eso es solo una arista de esta historia. ¿Por qué nosotros también la abordamos? Porque fíjense que el funcionario de Carabineros, quien llevaba 23 años en la institución, es oriundo de Concepción. Sin embargo, estaba ya residiendo en la comuna de Quillón, ahora región de Ñuble, y es allí donde se ha concentrado evidentemente toda la actividad. Primero, porque claro, el día de ayer en la noche llega el cortejo fúnebre, algo que movilizó no solamente a los habitantes de la comuna, sino que también un gran operativo, no policial, pero sí que contó con la presencia de funcionarios de Carabineros, incluso con la llegada del mismo director general de Carabineros hasta la comuna de Quillón, en donde se están desarrollando entonces el velorio del funcionario, que en esta pasada entonces se deja a tres hijos y por supuesto a toda una familia lamentando, por cierto, no, esta pérdida. Algo que también ha sido lamentado por el mismo general director de Carabineros, y precisamente los invito a que escuchemos qué fue lo que comentó el general director Ricardo Llanes. Y claro que estamos dolidos, estamos y sufrimos, al ver una familia destruida, tres hijos que iban sin su padre, por un ataque artero, el cual no nos merecemos. Creo que nuestro país necesita paz, tranquilidad y seguridad. Nosotros somos un componente importante en ello, pero también necesitamos, ¿cierto?, que nuestros compañeros tengan la seguridad, la tranquilidad de que van a poder volver a su casa, a ver a su familia. Matar a un carabinero no es solamente un acto delincuencial, es matar a la patria. Los carabineros están repartidos a lo largo de todo el territorio haciendo soberanía, defendiendo a nuestra gente, y por lo tanto esto es un daño tremendo. No puede relativizarse la muerte de un carabinero, no puede ser una muerte más. Somos personas aunque vistamos uniformes, sufrimos y sentimos, como lo he dicho muchas veces, y yo aquí hago un llamado a todos los chilenos, a unirnos, cuando el país no puede seguir dividiéndose, no puede seguir en este pie de violencia. Claro, ahí teníamos entonces reacciones, y me quedo con una parte, ¿no?, de esta declaración, en donde el general director de Carabineros señala de que matar a un carabinero es matar también parte de la patria. Ese es el mensaje que se ha entregado, y que por cierto mantiene una gran cantidad de funcionarios, de personas, que poco a poco también han ido llegando entonces hasta este sector rural de la comuna de Quillón, porque la sede se ubica justamente ahí en el camino a Cerro Negro, es allí en donde entonces se está velando, y donde se espera que el funeral sea el día de mañana, a eso de las 11 horas, en donde también hay todos unos protocolos para que se desarrolle entonces este funeral, que por cierto va a ser masivo, que cuenta con una mayor cantidad de presencias, no sé si ya están viendo las imágenes también de cómo ha sido toda esta situación, mucha llegada de personas, de carabineros, de funcionarios de otras instituciones, que sin duda entonces se han acercado para hacer esta despedida a este funcionario de la institución de carabineros. La institución, por cierto, que abrió también en comisaría virtual un libro virtual de condolencias, en donde las personas también entonces se pueden sumar a la despedida entonces de este funcionario Hugo, y que yo te decía, claro, esta es una parte, la otra tiene que ver con la investigación que se mantiene vigente, que se mantiene completamente abierta, en donde además uno de los sujetos detenidos estaba herido, y portaba, o fue encontrado, en el lugar con también distintos implementos, entre ellos una motosierra, así que claro, hay que esperar también esa parte de la investigación. Sí, estamos viendo las imágenes a las que hace referencia, y la llegada noche, entiendo, del féretro hasta la comuna de Quillón. El funcionario, como bien decía nuestro generador de caracteres hace algún rato, nació en Concepción, era oriundo de Concepción, originario de Concepción, pero vivía en Quillón junto a su grupo familiar, de hecho, bueno, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho en los medios de comunicación, sabemos ya que viajaba todos los días, más de, no sé, de 150 kilómetros a su trabajo, que era en la novena región, y esto, como vivía en Quillón, ha causado gran impacto en los vecinos de Quillón, se ve mucha gente, ahí no hay aforo, no hay nada, pero bueno, estas cosas pasan cuando los funerales impactan, recuerdo también el caso de Tomás, no quiero compararlo porque el caso de Tomás fue mucho más multitudinario, y el impacto fue... pero también hay muchísimas que... Ha llamado la atención, Natalie, sí, el comentario de... bueno, del general González, que es el jefe allá de la región de la Arocanía, él es un oficial que tuvo una pasaca en nuestra zona, yo lo conocí como comisario chihuayante, en particular, no sé si estás tú trabajando en esa época, pero lo conocí ahí como comisario chihuayante y ha tenido declaraciones bien duras, digamos. El general director llama a no relativizar la muerte del carabinero haciendo un evidente llamado a la clase política, ¿no es cierto?, que algunos condenan y otros guardan silencio. Yo creo que estas cosas hay que condenarlas desde todos lados, y las otras también hay que condenarlas, me refiero a cuando Carabineros es como institución afectada o es protagonista de algún ilícito, que también ha pasado, también hay que condenar eso. Entonces, ahí no ha pasado desapercibido el llamado a atención del general director y del general González, insisto, que también en redes sociales han profusamente socializado sus mensajes, llamando a no relativizar la muerte del carabinero. Los funerales son mañana, entiendo, ¿no es cierto? Sí, así es. Mañana a las 11 de la mañana se va a hacer también un recorrido precisamente por estos lugares, por esta ruta que une aquí John con Cabrero, queda muy cerca de Cerro Negro, es un sector rural, así que también hay todo un operativo por parte no solamente de la gobernación, sino que también de Carabineros que van a estar resguardando el lugar de tal manera que también sea todo, se desarrolle, digamos, de buena manera sin ningún inconveniente, van a ser escoltados, la familia acompañada y la gente que quiera acercarse también lo puede hacer, pero obviamente hay un control y un resguardo policial que va a estar ahí vigente en un trabajo mancomunado también con la gobernación y por cierto con el alcalde de la comuna de Quillón. Sí, sí. Sabíamos de ayer de tres personas detenidas, pero no sé si se ha establecido relación directa de alguno de ellos con el crimen, porque entiendo que las personas han sido detenidas en el marco de los desórdenes que se produjeron en el contexto de la muerte de Carabineros. Cuando hablo de desorden me refiero a lanzamiento de objetos contundentes, cortes de ruta, que botan los árboles, qué sé yo, pero no necesariamente por el disparo. No sé si hay personas detenidas por el crimen en sí mismo, me parece que no. O sea, se habla de que presuntamente estarían involucradas porque a uno se le habría encontrado primero heridas que podrían haberlo situado y con algún armamento que no ha sido especificado de momento. Por eso se habla de presunta responsabilidad o que estarían involucrados presuntamente. No está la confirmación todavía, solamente que hay personas, o estas tres personas detenidas. No hay más datos de momento. Hay que esperar, obviamente, cómo avanza esta formalización también y esta investigación. Sí, se designó un fiscal para que investigue exclusivamente los hechos. Es una situación lamentable que se repite con demasiada frecuencia ya. Y es un problema insoluble, aparentemente. Muy bien, Nathalie. Te agradezco este contacto, que estés muy bien. Cuídate. Bueno, nos vemos, que estés muy bien. Ahí estaba la información con la colega Nathalie Villalosa y gran expectación. Anoche en Quillón, cientos de personas para recibir el cuerpo de este funcionario de carabineros que fue asesinado en la novena región. Y que, bueno, nació en Concepción y vivía en la comunidad.